...y pareció... Ya te te, dime la verdad, ¿te parece que soy un macho o no soy un macho? Eh, bueno, según la clase de filosofía, filosofía, eres un macho ¿Qué filosofía? ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! Déjame soñar Ay, no está tan mal No, para nada, te salió igualito Sorry No era así Bastante Yo canto desde hace muchísimos años profesionalmente Y te voy a quitar tu super sueño de ser cero cantando Josué, yo estoy aquí Ya me olvidé ¿Por qué te llevas a mi novio? ¿Por qué? Yo no me llevo a mi novio Uy, yo te pegué Sí, tú tienes cacho, yo no, ella es la cachuda Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Y te hecha Ya me olvidé Mi novio ¡T voiced ¡Hajajajajajajajaja!